Viven con miedo quienes quieren ganar más dinero Para atender a otros atiéndete a ti primero Viven con miedo quienes no son seres sinceros En el presente vivo de nadie nada espero Almas que se sienten individuales Almas que saben que somos como el mar Seres espirituales Hay quienes se desapegaron de la actividad sexual La ética es personal, es a nivel social la moral Lo que se llaman errores sirven para aplicar el autoperdón En verdad los errores no existen, somos la perfección Es perfecto lo que recibes y lo que das Es perfecta la situación en la que estás Respira, cada alma vive con un grado de consciencia Acciones y consecuencias Soy amor, soy abundancia, soy armonía Soy felicidad, filosofía Quienes piensan que otra persona les da la felicidad Es mentira, tienen miedo a estar en soledad Amate, cuídate, valórate, ten bellos pensamientos Es perfecto este momento Hay quienes hacen de su situación un drama Hay quienes positivamente se programan Tu felicidad está en ti Muchos se enfocan en otros, son infelices así Infelicidad en quienes trabajan Hay quienes respiran profundamente y se relajan Seres que a menudo viajan Otros viajaron dentro Y almas que sienten que en la sociedad no encajan Tu felicidad de ti depende Hay almas que a diario la tele encienden El amor jamás se apaga Almas que a los demás comprenden Almas que ven la tele que cosas innecesarias compran por ende Hay quienes esperan que cambie a su hijo Otros que cambie a su yerno Hay quienes esperan cambios en la sociedad Otros en el gobierno Hay quienes tienen autoexigencia como diálogo interno Y almas que se transformaron dejaron de crearse un infierno Seres que de cosas se arrepienten Sufrimiento sienten Almas inconscientes Seres deseosos de que lleguen días siguientes Y almas que viven en el presente Acéptate tal y como eres No esperes aprobación de otros hombres y mujeres Perdónate, elimina la culpabilidad Amate, así sentirás felicidad Acéptate tal y como eres No esperes aprobación de otros hombres y mujeres Perdónate, elimina la culpabilidad Amate, así sentirás felicidad Amate, así sentirás felicidad Amate